Bueno, la primera parte creo que ha sido más dominio suyo, sobre todo a raíz del gol que nos han hecho, pues hemos pegado un bajón, sobre todo mental. El campo para ambas ha sido determinante, pues un poco fluido no puede salir por parte del Barça, por parte nuestra tampoco. Pero también es verdad que en la segunda parte ellas han visto que estábamos quedando bastante peligros y bueno, se han asustado bastante. Hemos pegado varios sustos, de hecho en el último minuto hemos tenido más caro yo y una, ella y yo, una. Y bueno, estos fútbol al fin y al cabo hay que aprovechar las oportunidades y pues no ha querido entrar porque hemos quedado bastantes ocasiones para ello. No ha querido entrar, tenemos que chutar mal la próxima vez y bueno, pues el Barça ha sido el ganador. Sí, llevamos en cinco jornadas un gol, pues lo único que se puede decir en estos casos y como todo en la vida, como en todos los trabajos, lo que nos sale hay que trabajarlo más. Creo que nosotras lo estábamos trabajando, esta semana ha sido muy buena, sobre todo cara a gol, hemos ido con buenas sensaciones. Este partido se han creado más ocasiones, pues ya el siguiente partido yo creo que ya nos toca, lo merecemos y vamos a revertir ya la situación. Es verdad, hemos hecho una gran jugada, me he orientado muy bien, la verdad, el campo estaba un poco malo, un bote un poco raro, era un dos contra uno clarísimo, era el pase de la muerte y pues si llega a meter es ella la gloriosa y yo pues la mejor asistente del mundo. Y si no, pues a eso estamos los futbolistas, pues soy el monstruo que ha fallado la última. Pero al fin y al cabo esto es fútbol, lo repito, pues si lo haces bien eres la mejor y si no pues en este caso hay que aprender y ser sabios a la próxima vez. Nosotras, excepto el partido contra el tacón, que fuimos justas derrotadas, fue justo el resultado, creo que los demás partidos nos hemos merecido esto y la falta de gol nos está condenando. Esto es fútbol, si no la metes no ganas, esto es así, también tenemos que centrarnos en la portería cero porque si nos meten uno somos un equipo que nos cuesta dar la vuelta, obviamente lo estamos viendo, entonces esas dos partes es lo que hay que reforzar, pero creo que estamos teniendo una línea de positividad dentro del vestuario, creemos en lo que estamos haciendo, que eso es bastante importante y vamos a tener la actitud suficiente como para revertir la situación. La liga es muy competitiva y ahora este año más que nunca y nosotros vamos a estar a altura. ¡Gracias!